Mira lo que está diciendo Brigibardo. Muchas actrices calientan, así lo dijo, ¿eh? Muchas actrices calientan a productores para obtener un papel. Brigibardo, este mito sexual francés de la década de los 60's, cree que algunas actrices cuentan con una mentirota al relatar sus abusos para que se hable de ellas. Y hay otras, como a ella, que le encantaba que le dijeran piropos sobre su trasero. Bueno, tiene 82 años, ya nada tiene que perder, por el contrario, yo creo que está refiriendo con pura verdad su declaración. Considera que la mayor parte de las denuncias de acoso sexual en que se ha conocido en los últimos meses son casos hipócritas. Muchas intérpretes hacen lo que señalamos anteriormente. La que fuera actriz y mito erótico de los años 60's indica que toda la polémica provocada por los abusos a actrices ocupa el lugar de temas importantes sobre los que habría que debatir. Yo nunca he sido víctima de acoso sexual y me parecería encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen trasero. Este tipo de piroto es agradable, dijo con una sonrisa. Bardot está retirada desde hace años del cine y se dedica a la defensa de los animales y acusó a las actrices de esa acción ante productores a fin de obtener un papel. Es que es el punto que están discutiendo que me parece importante. ¿En qué momento la mujer que acusa el acoso pierde la razón sobre su dicho si tomó ventaja del supuesto abuso? Si lo usó para tener éxito en su carrera. ¿Por qué? Porque hay quienes están denunciando y tuvieron una carrera exitosa o participaron en la película y ganaron un premio y de ahí siguieron con éxito. Entonces, ¿le sacaron provecho a ese abuso? Porque hay las otras, como mira Sorvino, que se negó al abuso, que se puso en contra y se le acabó la carrera. Hay una confesión de aquella actriz que murió desnuda con un abrigo de pieles en el mar, que relató que cuando niña su propia madre la mandó a sentarse en las rodillas de un director de cine cuando llegaron y estaba filmándose. ¿Y hasta dónde llegó esa mujer, Natalia, de éxito? Quiere decir que tomó ventaja de una situación. Entonces, ¿dónde estuvo el abuso? ¿O fue un intercambio de favores? También a Rita Hebert, parece ser que cuando se llamaba Rita Cancino, también su padre le propiciaba estas acciones, especialmente cuando trabajaba aquí en Baja California. Parece ser que también hubo esa historia parecida. Sí, pero ella en realidad tuvo éxito por Cugat, hasta que se volvió pareja de Cugat, la mandó al éxito. Hay un ejemplo más reciente. Aquel papá que convocó a todos a una invitación general con el interés de que Rubí y su hija, después de los 15 años, tuviera una carrera exitosa en el mundo de los espectáculos. Sin duda en todo el mundo hay padres o madres abusivas. Sin duda. Y sin duda que debe haber entre todas esas denuncias, debe haber quien aprovechó la situación o quien la motivó. Sin duda. Debe haber otras que efectivamente fueron abusadas, pero ya cuando han pasado los años te das cuenta de muchas cosas. A mí me tocó ver a una mujer hincada rogándole a un hombre que la tomara. Dispusiera de ella. Sí, sí, sí. Hay una película clásica en donde es una actriz entrada en años que secuestra a un William Holden. le da una vida de lujos con tal de tenerlo a su lado. ¿Se acuerdan? El ocaso de una vida. La vida de Gloria Swanson. Norma Desmon. Norma Desmon. Es un peliculón con un drama de final también insospechado. No, porque empieza por el final. Eso es lo fabuloso de esa película. La primera escena es él que platica la historia flotando en la alberca. Muerto. Ya dijiste cómo termina y cómo empieza. Ya nomás cuento lo de en medio. Es que eso es lo maravilloso. Son las primeras películas que empiezan con un... Tiene un nombre. Empiezan con el final. ¿Ya oyeron eso? Elogiosamente habla de la piropeada. Sí. Aquellos complicadísimos. No sé, bendita sea el clavo con que se construyó la cuna donde te me hicieron cuando naciste. Precioso. Una cosa así. Intrincadísima. Un requiebro, decía César, en España. Sí, hay requiebros muy famosos de los cuales las madrileñas se enorgullecen cuando se los dicen, lejos de molestar, al contrario. Dicen, ya me hiciste el día majo. ¿Saben quién regresa a la escena? Esta mujer, que ahorita les digo cuántos años tiene. A ver, esta es aquella que apareció mostrando al abrir sus piernas una escena muy tenebrosa. Sharon Stone. Sí, es ella. ¿Es ella? Bajos instintos. Ándale. La actriz, que en marzo cumplirá 60 años, le da una nueva oportunidad a su carrera. Había una pausa tras sufrir un aneurisma en 2001. ¿Cuál es su mensaje? La puso al borde de la muerte. Se dedicó a criar a sus tres hijos. Pero esa, que actúe en bajos instintos, como ustedes recuerdan, volverá a la escena y aparecerá el lunes próximo en HBO. Permítanme, permítanme, permítanme. Permítanme, permítanme. Pues, sí tuvo mucho, mucho pegue con algunas de sus cintas. La que hizo con... Silvestre Stallone, ¿con quién? ¿Kir Douglas? ¿Quién? ¿Kir Douglas? No, fue con Michael Douglas. Con Robert De Niro. ¿Kir Douglas, perdón? Sí. Con Robert De Niro también. ¿Casino? Casino. 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 Es la esposa que le quita el dinero. Sí. ¿No es la de los otros? No, esa es Nicole Kidman. ¿Dónde es su edad? Ajá. Pues, la edad que acabo de señalar ya no es impedimento. Ahora se mantienen maravillosamente jóvenes y activas. Sí, sí. Muchas actrices de la vieja guardia. Con tratamientos, con ejercicio, con buena alimentación. O sea, se agarran de todo lo que pueden para conservar la juventud o estar en las mejores condiciones posibles dentro de lo que se pueda. Hace rato hablábamos de la película de El ocaso de una vida. Norma Desmond y la propia actriz tienen 49 años cuando hacen esa película. Cuando hace esta Gloria Swanson, la película. Sí que usted la apoya, ¿eh? Es una chamaquita ahorita. Bueno, pero era la época. Había un cambio generacional. Ahora, esta mujer no es porque sufrió de salud, pero sigue estando igualita. Dulce quiere hacer una anotación de esto. Fíjate que algo muy curioso que ha sucedido entre la mujer en particular es el cambio de actitud. Llegaba un tiempo y aquí se veía, ¿no? En las películas 40, 50, pues ya una mujer de 40 años, ¿no? Ya era la abuelita que salía como doña gamusita en Los Burrón. Condenada a estar totalmente encanecida, aunque no estuvieran arrugadas, pero gris la piel y así tristona, casi, casi arrastrando las babuchas. Pero llegó un punto en el que la mujer entiende que su actitud, la actitud en general del humano, debe de ser siempre vivaz, ¿no? Siempre alegre, siempre brillante. Y eso es lo que caracteriza a muchas de estas mujeres. Tú ves, por ejemplo, a Sharon Stone y a muchas actrices que dicen de la vieja guardia. Y la manera en que sonríen, en que hablan, en que proyectan lo que quieren compartir con los demás. Dices, esta tiene veintitantos, treinta y tantos y no tiene nada que ver con su edad cronológica, pero es actitud, ganas de vivir, ¿eh? No, 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 yo creo que no tiene nada que ver eso. Es otra época, una época en la que ahora los avances en medicina, en cuidados de la piel, en cirugías, en tratamientos, en todo lo que puedes comer, beber, untarte y inyectarte, todo ayuda a que tengas otra actitud. A ver, yo recuerdo a dos personajes de la vida pública con un entusiasmo tal que los vi de superabuelitos actuando, Tito Guizar y la gatita blanca. Por el puro entusiasmo de estar presentes. Sí, pero no puedes pelear contra el tiempo. Julia Roberts, una de las mujeres más bellas de todos los tiempos, lo dice, ya no me dan papeles. Por más que yo me haga la infantil, ya no lo soy. Y los hombres igual, te tienen que empezar a poner los implantes de cabello y los cambios. Pero también saber adecuarse, por ejemplo, Sean Connery o Sean Connery, como se decía en mi época, pues cuando fue galán, fue galán, pero cuando él se dio cuenta que no podía seguir haciendo 007, engordó y se presentó con otro aspecto y volvió a funcionar. No, 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 ni engordó ni nada, al revés, ese maduró con una elegancia, como vino. Se hizo galán a los 70 años. Se vio mejor, más grande. Sí, para las mujeres fue más atractivo cuando peinó canas y todo eso. No peinó canas porque es pelón, prematuro, claro, desde que sea James Bond eso fue por lo que lo corrieron, por pelón. Pero además es la diferencia de oportunidades, él tenía una oportunidad de varios trabajos ya como hombre maduro y la mujer no, le cierran el espacio. La colina de la deshonra, el hombre que sería rey, el nombre de la rosa, la piedra o la roca, son películas en donde permaneció siempre igual de admirable. No, cuando la hace de ladrón al lado de Katherine Zeta Jones. Ah, sí, sí, estafador, sí. ¿Se la crees? Y a ella no se la podías haber creído al revés. Ahí en la roca se ve lo que quieren decir los afeites y todo eso, porque cuando lo rescata Nicolas Cage, cuando lo saca con el pelo largo, todo muy grosso, y que se lo lleva a la tela, que lo embellezcan, oye, parece otro chancón. Miren, ahí te das cuenta lo que los afeites, la tecnología moderna, todo lo que se unta, se pone, hace efecto. Le pusieron dos masajistas femeninas. Creo que es de los únicos que le ha pasado, de los pocos actores en hombre que les ha pasado, entonces no puedes hacer un ejemplo de ahí. Sí, este, no. Pero los otros Bonds también. ¿Envejecieron con dignidad? Sí. ¿Quién? Este, el cáncer de matador. ¿Cómo se llama? Es una de las últimas películas con una panza que todas las mujeres me dicen que espanto. Bord Lancaster y Kirk Douglas aparecen en una película porque salen de la cárcel habiendo estado por asaltar bancos. Pero hay galanes, por ejemplo, de Robert Redford. Robert Redford quitaba el suspiro y ahora más bien hay que darle un suspirito a ver si... Otro que se dejó a otro físico, Marlon Brando, ese sí fue muy evidente. Cuando era joven era muy bien parecido, después ya le hacía como de defraudador. Don Juan. En esa película.